Música Llegas y te sientas en la mesa A partir de que vas a la posada o a la fiesta y te sientas Ya no hay quien te mueva de ¡ay! ¿Por qué? Porque el vato ni siquiera te saca a bailar ¿A poco no? Ahí estás, llegas, te plantas Hasta raíces te salen ahí de estar sentada Si alcanzaste la cena, empiezan que por cierto Ahora hacen las posadas muy nice Hasta acá con tres tiempos La tragazón, que crema, ensalada Platillo fuerte y postre Los platos muy locochones A mí me tocó ir a una Oye, los platos eran de vidrio así Pero como de espejo, acabo de espejo Te mirabas, ¿y sabes para qué lo hacen? Para aguitarte ¿Por qué? Porque estás tragando la sopa Te estás mirando A esta posición, ¿qué se te ve con madre? La papada Te la miras y dices ¡Ay, hombre, estoy en marrana! ¡Ay, ya no quiero comer! ¿Así? Por eso lo hacen las empresas Para ahorrarse platillos No, y cuando vayan, échalos así Y a de lejos Así como, yo así le hago ¿Qué chingo me voy a estar viendo? No, volteo para arriba Así no me miro Que me chorreé, ya me limpiaré No, le hace Ahí te dan que la crema de brócoli Amos, cabrón ¿Para qué? En la noche pedo y pedo Porque el brócoli empanzona ¿A poco no? A mí me empazona bien gacho esa madre Y luego todavía le ponen queso Amos, cabrón Para que amarre Unos pedos acedos, acedos Oye, ahí está uno Y luego viene el platillo fuerte Que por lo regular siempre dan Espagueti ¿A poco no? Para tres greñas que le echaron allí Tres greñas de espagueti El pollo, pechuga de pollo A la cordón blue Está relleno de una rebanada De jamón y queso De ese que se derrite Pero yo no sé quién le puso Cordón blue Pues ahí está Y luego el puré de papa De caja Y con tocino de ese deshidratado Allí tres chicharróncidos Que le echaron Y se chingó Pero la música que ponen Muy violines Y la chingamos, cabrón Te sientes elegante Y prestigiosa Oye, pues ya terminas de tragar ¿Verdad? Viene el postre Que cuando son empresas Así medio jodidillas Pues la mitad De un durazno en almíbar ¿Verdad? Con una cuchara encajada Chinguele Agarre carbohidratos De allí Y es de lo que uno come ¿Verdad? Cuando ya tiran chopo El brownie con nieve Pero el pastel caliente Pues no van a pensar Que se derrite la chingada nieve Ahí está uno Así con el dedo Al caldito Que no se desperdicie nada Porque para que el jefe Vuelva a soltar algo Ya cabrón Hay que aprovechar Hasta lo último Oye, pues empieza El grupo a tocar Saquen a bailar A su mujer En las posadas Señores ¿De qué chingón Nos sirve ir nosotras Tan emperifolladas Enmaquilladas Hasta ni puede levantar Los ojos Con la chingada pestaña Pestaña postiza Que te pusieron ¿A poco no? Ahí está uno Así ¡Hala madre! Se te están pegando Las de abajo Con las de arriba Yo he salido En fotos así Donde quiero despegarme Las chingapes Pestaña Ahí estás Oye, con una uña Y la madre Hasta con un tenedor Lo otro le hice así Así para que se me despegara Porque uno le sufre ¿Tú crees que Rigoberto? Me dijo ¡Qué guapa! ¡Qué hermosa mirada! No ¿Qué chingos te estás haciendo? Digo ¿En qué se me pegó En la pestaña? La madre No voy a desagarrar El ojo Como aceituna En el pinche tenedor Cállate el hocico Recoberto Pones peor Se pegó esta madre Irá, irá Me está llorando Me está llorando Ahí está uno Todos esos sacrificios Los vatos no los ven Pues no Porque como el uno batalla Muy a huevos Echa gel El cabrón ¿A poco no? Y si está pelón Pues más mejor Ya nada más crema Y hay cabrones Que ni siquiera La crema Es el lón también Me tocó ver El otro Y un señor pelón Aquí con una cosa Y rosa Si me acerqué Le digo Hola madre Le digo ¿Qué pedo con usted? Oiga Me daba cosa agarrar Le digo Pero ni modo Lo que sea por el prójimo Digo Huele a Heinz Le digo Esta es crema Heinz Digo Sí, me echo Por la resequedad Digo ¿A poco le sale caspa Todavía con esa chingarera? Le digo Y dice Sí, se reseca Agá Se lo puso Entonces se la bien No sea huevón Que le cuesta Hacerse así bien Pero todo Les pesa Los cabrones Digo Ahí estás en la posada Empieza la música ¿Cómo vas a ver El vato que su mujer Quiere bailar? Porque mandamos Batiseñales Que queremos bailar Pero el vato No las capta A ver Ponme música Como de Así De posada Y a tratar La música Todo lo que da Vamos Primera señal Que le mandas Al vato Que quiere bailar Sobre Se hace güey Mierda en salón Se gusta La mano en la mesa La tercera señal Y en la de a huevo La cabeza Hasta que tú Como mujer Le dices Vamos a bailar Oigo ¿Dónde? Pues no Que vas a miar A miar Deja tú Lo que te Te escuche Y hasta miar Te mandan Sola Como cuando andan De novios Son tan hipócritas De novios Cuando te dejan Ir al baño sola Nunca Es más Tú ni sabías Que te andabas Miendo Hasta que el novio Te dijo Mi amor ¿Quieres ir al baño? No Mi amor Ve No te aguantes Princesa Te puede hacer daño Bueno Deja voy Vamos Deja voy Vamos No quiero que ningún Cabrón te falte Al respeto Ándale Y hasta aparecen Guaruras Los ridículos Afuera del baño Nada más le falta decir Adelante alfa Aquí operación Miada En curso Vamos cabrón Eso de novios No de casados Te cansas de decirle al vato Más cuando vienes en carretera Imagínate Aunque le digas al vato Me ando Me ando Hace cuenta que no le quites a nadie El vato le sigue dando Media hora después Ya no aguanto Ya traigo bastante escalofrío Ahorita más adelante Está una gas ¿Cómo pasan las gasolineras? Así no mira Hasta dice uno Estaré inmensa Estoy alucinando Gasolineras Donde no hay No te quedas con la duda Y le preguntas No era ¿Qué? Gasolinera Pues acuérdame Acuérdame No puedo andar en todo Vamos cabrón En todo Si nada más le dijiste Orillate No le dijiste Siéntame Y límpiame A la peor gasolinera Que ven Esa es la que llegan Hasta donde hay marihuanos En la entrada del baño Y todavía les dice uno Porque a esta Nos vamos entonces No llego Pero están los marihuanos En la mera puerta Y luego si me dicen cosas Si me faltan al respeto Qué chingados Te van a decir Que te quede claro Están marihuanos Ando menso O sea Ni un piropío Tengo derecho Le das otra oportunidad Pues si voy Pero no quiero ir sola Llévate al niño Al niño Como si los marihuanos Dijeran Agua güey Viene con el niño Viene con el niño Niño neitor O qué jodidos No señor Ya eso es peor Que descuido Para nosotras Imagínate Ahí va uno Venga sufriendo En peligro Te de la cistitis Y cuanta cosa No te... Te de la cistitis